Oh, que te hice ayer, no es fácil despertar, si ya no estás, buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener, que puedo respirar, porque me das lo que yo busco en otros brazos Oh, que te hice ayer, no es fácil despertar, si ya no estás, buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener, que puedo respirar, porque me das lo que yo busco en otros brazos Aunque ya no estés aún me visita tu recuerdo, pienso en tus besos y los labios me muerdo Soy un loco cuerdo que concuerda, no concuerda, te soy sincero, estar sin ti es una mierda Hoy te valoro más que nunca y te perdí, diariamente asesiné tu amor y ni vuelta me di El orgullo y los celos se apoderaban de mí, ahora me doy cuenta lo malo que decidí No te valores, sé que fallé, hoy me arrepiento, si te descuide y ahora lo sé, nena lo siento Tantas cosas quisiera regresar en el tiempo, guardar aquellas palabras que se llevó el viento Ni te imaginas como extraño tu mirada, ahora entiendo por qué en las noches tú llorabas Te pido perdón por el dolor que te causaba y porque tarde comprendí que sin ti no tengo nada No solo busco un perdón, también quiero que comprendas que sin ti no soy el mismo, quiero que me entiendas Que extraño tus caricias, tus besos, tus abrazos, que sueño contigo y te enamoro paso a paso No quiero despertar, yo quiero seguir dormido, porque en mis sueños yo te protejo y te cuido del frío Diciéndome te amo, tú susurras en mi oído, me despierto y te busco, pero tú ya te has ido Y con ganas me quedo de decírtelo de frente, que te amo en un pasado y que te amo en un presente Dime cómo hago pa' sacarte de mi mente, si desde que no estás todo es tan diferente Te veo en todas partes, dime cómo te olvido, pensar que yo te tuve y ahora no soy ni tu amigo Dejé de ser tu amor, ahora soy tu enemigo, perdón por lo que hice, ya con esto me despido Oh, que te hice ayer, no es casi despertar, si ya no estás, buscar tu brazo en otros labios Sin bien, que te volví a tener, que te volví a tener, que puedo respirar, porque me das Solo que yo busco en otros brazos, perdón, que te voy a tener, que te volví a tener Yo te hago las cosas, yo, que te voy a tener, que te volví a tener Que te volví a tener, que puedo respirar, porque me das lo que yo busco en otros brazos